Saludos amigos hípicos de toda Venezuela y América Latina a través de tuhipismo.com quien tiene el inmenso placer, Anthony Castellano, mi certificado de locución 40606 para efectos de Conatel todo bajo la dirección y producción de José Ibañez Venezuela hoy jueves 21 de marzo con las competencias en el Pódromo de Santa Rita y bueno la semana pasada como siempre una rase total con la etiqueta Nelson, Jorge Urdaneta y el Pocho Lugo brillaron, Venezuela por ello es una ventaja enviar la etiqueta Nelson está activada desde este preciso momento, muchas personas me llamaban hace poco y me decían señor Castellano ya usted activó la etiqueta Nelson, ya ahora mismo usted que me está escuchando a través de tuhipismo.com pueden enviar la etiqueta Nelson al código 5009, ahí está toda la información, lo más fijo del Pocho Lugo lo más fijo de Jorge Urdaneta y del aprendiz Mario Sánchez, ahorita mismo envíe la etiqueta Nelson al código 5009 de igual manera les activé la etiqueta especial al código 5009, hay tres informaciones también por eso es una ventaja enviar la etiqueta Nelson y la etiqueta especial porque te llegarán seis informaciones en dos mensajes de texto usted sella el 5 y 6, hace su macuare, remata la pizarra, yo le recomiendo enviar la etiqueta marcas al código 5009 ahí están todas las marcas de Anthony Castellano desde la primera hasta la última competencia enviando marcas al código 5009 los retirados que manejamos oficiales, en la primera el uno la yegua Osaka, lea número 5 Banejot 1 y 5 no participa en la primera competencia, luego en la segunda no participa el número 1 el caballo King Sabato número 1 no participa y en la cuarta competencia no participa el 6 magnífico hoy se corre la copa Smart Classic donde debe galopar para Guanajuama, una yegua que es súper clasificada la triple coronada y bueno para ustedes contar de esta gran corredora que este año está invicta Venezuela vamos con la primera válida Venezuela, atento, una primera válida interesante, pareja, difícil hay que estar pendiente con el movimiento que habrá, mis marcas, Caparis la número 1, esta yegua cuidado la monta Ronald pendiente, Ronald tengo entendido que debe estar cumpliendo compromisos Dios mediante los Estados Unidos, hay que esperar, pendiente éxito a nuestro compañero gran amigo sobre todo, gran corredor en carreras nacionales y bueno Ronald Ordóñez siempre ganando en todos los hipólogos nacionales, por eso es una ventaja Ronald en los Estados Unidos porque es garantía con los pura sangre de carrera la acompaño Venezuela con la número 7, María Querida, número 7, una yegua que la monta Jorge Urdaneta, 3 segundos en fila, no le teman a los 1400 metros pendiente envíen la etiqueta Nelson y sepa lo más fijo de Jorge Urdaneta la acompaño con la número 13, Princesa Patricia, número 7 y una posible sorpresa la número 8, Gainesville, porque esta yegua es yunta perfecta Juan Diego López y Javier Villalobo, allí está la ganadora de la primera válida para el 5 y 6 nacional en la segunda válida, otra competencia pareja, arrinconada, esta yegua ya está lista para ganar pendiente, yo la ando cazando, arrinconada, la acompaño con la número 4, Lontana Dabari número 4, la número 10, Princesa Lujalo, número 10, una yegua que lleva una yunta muy buena Jonathan Mancilla y Gerald Ochoa y Quintan Sinfonía, porque esta yegua en cualquier momento la sueltan pendiente, aquí corre la etiqueta especial, envíela ahorita mismo al código 5009 hay 3 informaciones en la etiqueta especial y allí corre uno de los especiales en la octava, aquí no hay que inventar, este caballo debe ganar galopando el negrito, el número 7, el traganíqueles del hipódromo de la arrinconada el traganíqueles del hipódromo de Valencia, en su única presentación falló y hoy lo monta el pocho, lo prepara Héctor Reyes, se mantiene fino y en este mediocre lote este caballo debe ganar galopando a pesar que también es mediocre, pero este caballo sobresale por tiempo, por condición y sobre todo por su auténtica velocidad, este no pierde, el negrito en la tercera válida envíe la etiqueta Nelson, Nelson al código 5009 las semanas pasadas de 4-3, eso se agradece papá, en la cuarta válida competencia interesante, Demi la debutante, la monta Jorge Urdaneta envíe la etiqueta Nelson y conozca lo más fijo de Jorge Urdaneta Tía Corina, la número 4, esta yegua anda fina, gusta de atrás con la cuadra de Gerald Ochoa y la número 8, Rainstar, número 8, pendiente con esta yegua 2, 4 y 8 en la cuarta válida en la quinta válida, Budacán, cuidado con este caballo, ya no bien se mantiene, fenómeno lo acompaño con el número 4, señor Juan, lo ando cazando, pendiente el número 6, Tim Marín y el número 8, Papá Ramón allí corre la etiqueta especial, envíen especial al código 5009 y conozca los especiales de Anthony Castellano, usted sella el 5 y 6, hace su macuare, remata la pizarra, le recomiendo enviar la etiqueta marcas, tengan todas las marcas, desde la primera hasta la última competencia, al código 5009, en la sexta válida, Sigmar y Ángel esta yegua ganó bien, cuidado, se mantiene fina la acompaño con la número 5, la Moon, Miss España, pendiente en cualquier momento la sueltan y la número 10, la yegua Madre Rosa, número 10 allí está la ganadora de la sexta válida envíen la etiqueta Nelson al código 5009 y conozca lo más fijo de Jorge Urdaneta de Jaime el Pocho Lugo me despido, en la dirección y producción José Ibáñez y quien tuvo el inmenso placer Anthony Castellano envíen, sigan enviando la etiqueta Nelson Nelson al código 5009 para toda Venezuela y América Latina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!